Hola mis queridos seguidores Bienvenido a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos Dylan y Varane entran a la cocina y comienzan a preparar sopa para la señora Sabia Se le dice a Varane Dylan que nunca pensó que algún día prepararía sopa para Sabia Ann Dylan, estás haciendo esta sopa para mi felicidad, le tocas el hombro y le dices, te lo agradezco, Varane Dylan le da la sopa que le hicieron a Sabia Ann con las manos Cuando Varane Dylan deja a Sabia Ann, le advierte que no es una persona de confianza y que no quiero volver a verla por ahí La señora Sabia le dice a Dylan, llorando, no quiero que tu matrimonio se desmorone y que mi vida vuelva a estar en desorden por mi culpa El señor Cian y Kudret hablan sobre la señora Sabia en el estudio La mujer de la que teníamos mil sospechas sobre la señora Cian Sabia ahora está enojada con nuestra casa porque la llaman padre Cian va a la casa de la señora Sabia en motocicleta y entra a su casa diciendo, veamos quién es usted realmente, señora Sabia Varane le entrega a Dylan una foto y se la da para que la mire Mientras sostiene sus manos junto a la señora Sabia, Dylan responde llorando Después de lo que dijo la señora Sabia, vivió sin una madre durante todo este tiempo Puedo quedarme así de ahora en adelante Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos Nos vemos en el próximo vídeo Cuídate Adiós Adiós